Agente Fortune, el gran engaño, es dirigida por Guy Ritchie y cuenta la historia de Orson, un espía que es reclutado para recuperar una nueva tecnología que ha sido robada y está a punto de ser vendida por un peligroso traficante de armas, por lo que utiliza a Danny Francesco como Caballo de Troya, un renombrado actor de Hollywood de quien convenientemente es muy fanático el traficante. En mis inicios como cinéfilo, Guy Ritchie fue un director muy importante para mí con películas como Lockstock o Snatch, por lo que para bien o para mal, siempre estoy ahí para ver sus películas por su importancia en mi vida. Agente Fortune es una película que aunque cuenta con varios de los elementos del director, como son su lenguaje visual y su rápida edición, o tener actores recurrentes como Jason Statham, ¿considero que eso es algo malo? No lo creo. La verdad es que es el tipo de película perfecta para comer una pizza un domingo en la tarde en la sala con unos amigos o familia. Película que al igual que la pizza, es una cinta chatarra que la disfrutas en el momento y al terminarla simplemente la olvidas. No es ni de cerca la mejor película de Guy Ritchie y que si buscas algo de lo que hacía en su Prime te podría decepcionar, pero si solo quieres apagar el cerebro y ver escenas de acción y chistes bobos, es perfecto para ti. Yo por eso, a Agente Fortune le pongo un 6.3. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.